Vamos a hablar de lo último aquí en Todo Noticias y precisamente en las últimas horas de anoche, una requisa en uno de los centros carcelarios en el área de Cantel de Quetzaltenango. Aquí tenemos toda la información que nos da a conocer Estéreo 100 Noticias. Así es, Gadiel, efectivamente alrededor de 500 agentes de la Policía Nacional de Guatemala y más de 70 agentes del sistema penitenciario, así como también delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y del Ministerio Público realizaron una requisa, todo esto en la granja modelo de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. Esto es para que usted lo tome en cuenta porque en este lugar, mediante la requisa que se realizó, Gadiel, observamos que se encontraron bastantes indicios que la pregunta es ¿cómo pudieron ingresar todo esto a este centro carcelario? Entre los distintos puntos que han encontrado, estamos hablando de dinero en efectivo, en esta requisa en el centro carcelario Cantel, cuatro entidades formaron parte de esta inspección y todo esto debido a que la sección de inteligencia del sistema penitenciario tenía el aviso, tenía la información también de un motín. Recordemos que en las últimas horas también se ha estado hablando de motines en otros centros carcelarios, hablábamos hace un par de días de una situación similar en el área del infiernito. ¿Tú recuerdas que iniciábamos esta mañana con este dato? Ahora pues se hablaba de una situación muy parecida en el área de Cantel. Entre los distintos situaciones, indicios que encontraron, estamos hablando teléfonos celulares, cargadores, cables, memorias USB y por supuesto esto no lo pueden tener los internos. Ahora la pregunta, como ya le mencionábamos de Adiel, la pregunta que todas las personas se hacen, ¿cómo hacen los visitantes o cómo hacen en esta ocasión los reos para poder obtener todos estos indicios? Porque cada vez que se hace una requisa diferente en cada uno de los centros carcelarios, siempre se encuentra más de algo, ya sea dinero en efectivo, teléfonos celulares, cables de cargador, memorias USB, incluso se han encontrado también armas y municiones en algunos centros carcelarios, Adiel. Entonces, ¿cómo se encuentra acá la seguridad, el control de los visitantes para poder verificar con exactitud qué es lo que están ingresando? Porque no cabe la menor duda de que todo esto son las personas que realizan las visitas continuamente que le llevan todos estos indicios a las personas que se encuentran dentro. Y sabes, por lo menos tú mencionas algunas cosas pequeñas, pero hace un par de meses nosotros dábamos a conocer también que en estas requisas se encontraron refrigeradoras, encontraron estufas, hasta encontraron amueblados de sala. Y la pregunta es, ¿cómo pudieron haber ingresado todo esto a los centros penitenciarios? Pero bueno. Creo que ese tipo de seguridad debe mejorar un poco, así que el llamado de atención es para las autoridades correspondientes, en este caso para las autoridades del sistema penitenciario, que pongan cartas en el asunto, que verifiquen un poco más al extremo qué es lo que en realidad están ingresando las personas que van a cada cierto tiempo a visitar a estos reos.